Para unirnos en oración y solidaridad con los desaparecidos y con sus familias, se decidió hacer una escultura, por lo que primero se hizo el diseño. Una mujer que representa a familias, madres, esposas, hijas y a la patria en general. De rodillas, triste y en actitud de buscar en una sepultura. De sus ojos surgen lágrimas de tristeza, dolor e impotencia, mientras se lleva al pecho una mano como signo de fe y esperanza. Posteriormente, se modeló en yeso. Finalmente, se hizo la fundición en bronce y este fue el resultado. Música 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 Música